Cuanto a la jornada de hoy, son los dos bomberos que llegaron al lugar del hecho, hicieron las primeras asistencias a Fernando, si bien son testigos que tenían declarado antes, pero no pudieron venir. Por eso es que se cierra esa etapa en el día y la fecha. ¿Podría darse que en las próximas horas, audiencias, alguno de los acusados declare como hizo Pertós y allá? Es que eso es una estrategia exclusivamente del defensor. Ellos tienen el derecho de declarar cuantas veces concieren necesarios a pedirle a la defensa o ellos se lo manifiestan a la defensa. Y se lo pueden hacer ellos siempre que puedan, que quieran, mejor dicho. Doctor, usted recién decía que no tenía tanta importancia o tanta relevancia esta declaración. ¿Por qué? Porque está ubicado cada uno de los imputados, más allá de las afirmaciones por los testigos que dispusieron en la primera jornada, ellos han ubicado dónde estaban cada uno, el rol que tuvieron cada uno de acuerdo a la percepción de cada testigo, y lo que son las afirmaciones complementan lo que ellos han dicho. Después se iba a quedar por parte de los alegatos, parte nuestra, donde estaba cada uno de ellos.